Gente, ¿no? La gente nace, la gente muere, la gente se traslada, la gente emigra de un país a otro, la gente vuelve, ¿no? No ha habido la misma cantidad de gente hace 200 años que ahora, es decir, que es una de las cosas que más cambia en la historia de la humanidad y es lo que vamos a ver ahora. La verdad que estoy muy contento porque me ha dado tiempo a ver un poquito de geografía en segundo de la ESO cuando lo normal, circunstancias normales, pues hubiese sido imposible, ¿no? Pues ya sabéis, ¿no? De la clase, cállate persona X, siéntate persona X, todo esto. Entonces, pero bueno, más o menos, yo creo que esto es una de las cosas positivas, ¿no? De la COVID, si tiene alguna cosa positiva, ¿vale? Entonces, pues bueno, os quiero enseñar en este vídeo un poco, pues algunas curiosidades de la población mundial y esto lo tenéis que ver antes de hacer los ejercicios que os voy a mandar sobre la población. Podéis consultar también vuestro libro, ¿vale? Pero quiero que os fijéis en esta gráfica, ¿vale? Que aquí nos indica, esto sería la población, en un momento, sería la población en miles de millones. En inglés, cuando hablamos de billion, se refiere a mil millones, ¿vale? Es una cosa que muchas veces cuando se hace algún tipo de traducción, pues se hace así un poco mal. Pero bueno, entonces digamos que, fijaos la diferencia que hay, aquí estarían los años, años y población. Una gráfica sencillita, entonces, en el año 1500, hace 520 años, pues bueno, había una población en torno quizás a los 500 millones, más o menos, y ahora mismo estaríamos por aquí, más o menos, pues seríamos 7.700 millones, ¿no? Esto está hecho en 2011, que en 2011 fue cuando la Tierra alcanzó por primera vez los 7.000 millones de personas en la Tierra. Entonces, fijaos la evolución que ha tenido durante muchos años, es una evolución más o menos uniforme, más o menos igual. ¿Por qué? Porque moría mucha gente, pero nacía mucha gente, había muchísimas epidemias, muchísimas, por ejemplo, la peste, había la peste, había muchas, la gente se contagia muchísimo, no había higiene, no había alcantarillado, pero, y por otro lado, la gente, pues digamos que tenía muchos hijos, ¿no? Las mujeres, pues eran, básicamente, pues estaban hechas, estaban concebidas, pues para concebir, para tener hijos, y por otro lado, pues no existía esto del preservativo, y entonces, pues, bueno, a partir de aquí, de este momento, fijaos que ya la línea sería como la curva, ¿vale? Esto sería como, si habéis estado un poco atentos y atentas a lo del COVID, pues, se hablaba mucho de lo de la curva, ¿no? Cuando sube la curva, pues empieza a subir en esta época. ¿Por qué? Es una cosa que ya veréis en cuarto de la ESO, que se llama revolución industrial. O sea, que es que, digamos que, se empiezan a fabricar máquinas, por ejemplo, los telares, por ejemplo, mecánicos, que hace, pues, que los productos se puedan hacer mucho más rápido, la gente se hace más rica, entonces, cuando tú te haces más rico, pues te puedes ir a otros sitios, y digamos que cuando hay un momento de prosperidad, la población crece, crece en países, en todos los países del mundo, ¿no? Digamos que la población se disparó, se disparó, se siguió disparando, 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 hasta que, bueno, hemos llegado un poco hasta aquí, y se supone que en el año 2050, que es este año de aquí, se supone que es el momento en el que la población mundial alcanzará su pico, es decir, es el momento más alto, que estará en torno a los 10.000 millones. Pues esto no se sabe tampoco, pero bueno, nos faltan 30 años, ¿eh? Dentro de 30 años, acordaos de esto, ¿vale? Y se supone que a partir de ahí, empezará a bajar un poquito, tampoco es que vaya a bajar mucho, pero sí que la población, pues, bajará. Es decir, la gente, pues, ya no tendrá tantos hijos, por ejemplo, en África, ¿no? La gente ya no tendrá tantos hijos, y todo esto. Entonces, pues, bueno, lo que vamos a ver aquí es, os voy a enseñar un poco cómo ha evolucionado la población a lo largo de los siglos, pues, para que veamos un poco, pues, que no siempre ha habido la misma distribución de la población. Ha habido continentes que han estado deshabitados hasta hace poco, ¿no? Pero antes de seguir, quería enseñaros una cosa que es muy curiosa. Esta página se hizo, en 2011, para conmemorar esto de los 7.000 millones, ¿no? En fin, hubo, digamos, incluso se hizo hasta como, bueno, se hizo como un estudio, y bueno, y se dio un poco, pues, como un premio, pues, a la familia que tuvo el hijo, número 7.000 millones, esto, pues, con un cálculo matemático, así un poco, bueno, la verdad que fue un poco diciendo, pues, mira, pues, te lo damos a ti y ya está, ¿no? Pero bueno, se supone que hay un cálculo matemático, y se sabía más o menos el día en el que íbamos a ser 7.000 millones de personas en la Tierra. Ahora somos 7.700 millones. Y aquí te dice cuánta gente había en la Tierra el día que tú naciste, ¿vale? Para que veáis un poco el cambio. Vamos a empezar por una persona muy importante. Yo, vuestro profesor, el que aprueba y suspende, el que os enseña cosas. Esto lo podéis hacer en casa, os lo voy a poner en el PDF y en la descripción, ¿vale? Hay que poner primero el mes, porque esto será de Estados Unidos o de Reino Unido, y se pone siempre el mes. Entonces, ponemos enero, 01, el día que nací yo, el día 10, y el año que nací yo, 1985. ¿Vale? Pues, es como si dijésemos que en ese año, ese día, yo fui la persona número 4.000 millones, 864 millones, 871.585 en la Tierra. Todo esto no existía. Todo esto no existía, ¿vale? Yo soy una persona que tiene 34, no, 34, no, 35. O sea, no te quites años, Guillermo. Vamos a ver, entonces yo, aquí me vamos a poner yo, el señor profesor, yo sería el 4.800, o sea, cuando yo nací había 4.864 millones, ¿vale? Vamos a ver una de las personas más importantes en mi vida, mi abuelita, o mi abueli, fina. Y bueno, algún día se lo enseñaré esto, ¿no? Dirá, es que bien, mira, salgo en tus vídeos. Bueno, ella tiene casi 93 años, entonces. Nació en el mes de septiembre, el día 18 del año 1927. Cuando ella nació, en la Tierra, había 2.016 millones de personas. 2.016 millones de personas. Es decir, que había menos de la mitad de cuando yo nací. Y cuando yo nací, a lo que tenemos ahora, pues también es casi la mitad, no tanto, pero sería como un tercio. Ahora mismo hay como un tercio más de población. Vamos a ver otro personaje muy importante también, que lo habéis visto. Entonces, fijaos cómo esto se va haciendo un poco, pues, ¿no? Sería como la gente que ha nacido después de que naciera mi abuela. Fijaos, ¿no? Cuánta gente, ¿no? Y vamos a poner una persona, que la conocéis porque lo hemos estado viendo estos días. Vamos a ver la fecha de nacimiento de Carlos V, el emperador, ¿no? Que sería el mes de febrero, día 24 del año 1500. Claro, cuando él nació, había solamente 426 millones de personas. Nos puede parecer una mierda, pero bueno, ya era una población como bastante interesante, ¿vale? Entonces, pues bueno, digamos que en realidad es muy poco, ¿eh? Muy poco. Por tanto, Carlos V o Carlos I solamente había 426 millones de personas en la Tierra cuando nació. Es decir, que realmente, pues bueno, no se aprecia realmente, ¿no? Bueno, pues para que veáis que está la evolución, ¿no? Bueno, ahora os voy a poner una página web en la que vais a ver un poco cómo la población se va distribuyendo por continentes, ¿vale? Entonces, a ver un segundo. Es aquí, es de la misma página. Vale, aquí. Esto en casa, con tranquilidad, lo podéis ver, lo podéis parar cuando queráis. Entonces, bueno, aquí nos va a salir un momentín. Vale, aquí. Os cuento. Bueno, aquí nos sale desde el año 1 hasta el año 2100. Bueno, en el año 1, pues podemos ver, bueno, que la población en la Tierra... Esto os lo voy a marcar para que no os desplistéis. Os tenéis que fijar un poco en este indicador. De aquí, ¿vale? La población y ver un poco los continentes, ¿vale? O sea, América, Asia, África, Oceanía y Europa. Entonces, pues ver un poco cómo va cambiando. Esto en casa, repito, pues lo podéis ver con más tranquilidad. Y os voy a... Luego, cuando ya lo veamos todo, lo voy a parar un poco en algunos años. Y luego, pues en los ejercicios, pues ya os indicaré lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es como una comparación. Si no sabéis en qué países son, pues es interesante que busquéis en el libro o busquéis en internet, pues algún tipo mapa político del mundo para ver un poco los países, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, esto sería un poco... Los países más importantes serían... Esto sería China. Esto sería la India. Esto de aquí sería Japón. Estados Unidos. Todo esto Europa. Y África. Entonces, preparados y preparadas, le doy el play y no hago nada, ¿eh? O sea, voy a estar aquí yo en silencio. Y lo vais a ir viendo. Cómo va subiendo. Si lo hubiera pensado, pues hubiese puesto alguna musiquita, algo así más entretenido, pero bueno. No lo he pensado, sinceramente. Fijamos que los años aquí, pues también van subiendo. Ahora estamos a punto de llegar al año 1000. Aquí es el momento en el que, bueno, Europa tímidamente va... Va creciendo un poquito. África, veis que bueno, que está un poco olvidada. Cada vez más Europa, ¿no? ¿Verdad? Estados Unidos no hay nadie, prácticamente. Pero hay un momento en el que pega como un petardazo. Fijaos la población, cómo va subiendo, cómo va subiendo, cómo va subiendo. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa aquí? What's going on? Llegamos ya al 2020. Y el futuro. Entonces, los expertos, los demógrafos, pues bueno. Ellos pues hablan un poco de lo que puede pasar en el año 2050. ¿Vale? No sé si nos deja avanzar hasta el 2100. Lo que aquí pone 2100. No, no nos deja. Bueno, en el 2050 veis que... ¿Tú qué es? Vale, fuera. Fijaos que es muy distinto lo que nos encontramos en el año, por ejemplo, 2050. 1950, que en el año 2000. Cuando todavía no hubiese nacido. Yo tenía 15 añitos. A ver... Fijaos, en el año 2000, ¿no? Vemos que cambia. Cambia todavía más y nos vamos al año 1950. Fijaos, sobre todo en África. África y Europa. Y en el 1900, ¿qué? Más, ¿no? Digamos, hay menos población, ¿verdad? Vamos a bajar otros 50 años más. Y otros más. Bueno, esto simplemente era pues para enseñároslo. Y lo que tendréis que hacer, pues eso, pues un comentario. Ya os lo diré en el PDF. Y podéis utilizar pues esta página web y este vídeo como herramienta para hacerlo bien, ¿vale? Espero que os haya gustado. Que os haya sido entretenido. Y bueno, que vaya todo bien. Pero ahora sí.